El Ejercicio Trident Juntur Alrededor de 30.000 militares de 30 nacionalidades participan desde el pasado día 13 de octubre y hasta el próximo día 5 de noviembre en el ejercicio Trident Juntur 2015, el ejercicio más ambicioso de la OTAN de la última década. El Trident Juntur es un ejercicio que supone primero una gran visibilidad porque España es una de las naciones que ha ofertado su territorio para realizar este ejercicio. En segundo lugar supone un enorme impulso para el propio Cuartal General Español tanto por la visibilidad que tiene como por el hecho de que ahora mismo ayer precisamente nos hemos certificado con muy buena nota, como dicen por ahí, en el papel de componente de tierra de la Fuerza de Respuesta de la Alianza. El ejercicio se divide en dos fases, una de puestos de mando y la fase real que empieza el miércoles día 21. Esto es el centro de operaciones de las fuerzas del mando componente terrestre. Desde aquí se controlan todas las operaciones que realizan las unidades subordinadas. España es una de las naciones anfitrionas junto a Portugal e Italia. De hecho, de los 16 escenarios donde se desarrollan las maniobras, 8 pertenecen a España y en ellos desplegarán cerca de 20.000 militares de distintas nacionalidades. 8.000 de ellos son españoles. Concretamente, el Ejército de Tierra participa con más de 4.700 militares, 23 carros de combate, 93 blindados y 6 helicópteros, 2 de ellos de ataque y 4 de apoyo y transporte. Por su parte, la Armada participa con 2.650 efectivos, 13 buques, 4 helicópteros y 2 aviones. Finalmente, el Ejército del Aire participa con unas 500 personas, 29 aviones y 2 helicópteros. En un ejercicio de esta envergadura, la logística cobra especial importancia y constituye un verdadero desafío. Para un logista es una operación real. En la medida en que estamos desplegando y estamos apoyando a contingentes reales, a personas que necesitan manutención, alojamiento, sanidad, a vehículos que necesitan ser conducidos a lo largo de las rutas de comunicación, recuperados, es en suma una auténtica operación logística para nosotros. Con el Trident Juntour, la OTAN quiere mostrar su preparación y la capacidad de las naciones que la forman para dar una respuesta conjunta y coordinada a las amenazas presentes y futuras. Se realizan diferentes operaciones terrestres, marítimas y aéreas. Acciones como desembarcos anfibios, lanzamientos paracaidistas, acciones en ambiente urbano, actuación de fuerzas de operaciones especiales y operaciones ofensivas terrestres. Durante su participación en el ejercicio, la NRF ha sido evaluada y certificada para 2016, momento en el que España asumirá las competencias de despliegue rápido de la OTAN. Este tipo de ejercicios nos permiten, sobre todo y fundamentalmente, es una oportunidad para explicar a la gente la relación que existe entre la seguridad y el desarrollo. El hecho de que seamos los países con mayores niveles de desarrollo humano no es casual, sino es fruto de los principios que defendemos de libertad, democracia y Estado de Derecho. Y precisamente esos principios son los que defendemos en la OTAN. No cabe duda que el esfuerzo que está realizando este cuartel general y está realizando España en la defensa de esos principios asegurará el desarrollo de España y de los países que forman parte de la Alianza.